ok y 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 estos son los dos árboles majagua que sembré en el mes de noviembre a principios del mes de noviembre del año pasado la altura que tenían era aproximadamente menos de dos metros y como ven ahorita la altura de la barda es de dos treinta entonces yo le calculo que fácil tienen dos sesenta ahorita de alto quiere decir que se han desarrollado muy bien y como vemos en el en este ya está ya tiene la floración y ya tiene muchos retoños es un espectáculo este árbol miren las flores el color de la floración es amarillo y rojo principalmente como pueden ver ya la floración ya va abundando más y muchos botones ok saludos y